Muy buenos días gente linda del BOC, lindo comienzo de semana para todos. Cuarto turno en el gimnasio Los Guerreros, en el gimnasio Los Guerreros, lo tenemos al joven, Bautista. Felicitaciones a todos los guerreros que están madrugando, eso me encanta. Que Dios los bendiga a todos señores y ojalá que puedan cumplir todos sus sueños en la vida.